¡Hola! ¡Muy buenas! Nos encontramos en Castle Classer, en un nuevo capítulo en cooperativo con mi hermano. ¡Saluda, Roski! ¡Hola, muy buenas! Bueno, aquí estamos, nos encontramos, vamos a seguir donde lo dejamos la otra vez. Vamos a ver, modo historia. Cuerda, Roski, tú eres el amarillo. Oh, sí, el rojo. Te he subido un poco nivel estos días porque estaba un poco bajo de nivel y es que está un poco mi altura. Yo soy un nivel 8, yo un nivel 10 y vamos a ver cómo se nos da la cosa, ¿no? Sí, poco a poco te viene alcanzando los niveles. Acá, a la Gonzalo Serrano. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde vamos? ¿Para arriba? Vamos para arriba, ¿no? Sí, para arriba. Vamos para arriba. Mira, te conseguí el dragón ese, pero no sé para qué vale el dragón. No sé, todavía no me he enterado para qué vale el dragón. Si descubres algo, pues lo viste. Mira, mira, a ver, ahí viene montado en una lagartija. Mira, la has subido tú. Mira, un carajete gigante, vamos, vamos, dale, roski. Vamos, dale, roski. Vamos, vamos, dale, roski. Muy bien. Los carajetes estos, carajetes musculosos. Vamos a ver. Mira, mira, a ver, te lo pueden quitar los cabrones. Bueno, al momento parece que lo único que se puede poner el dragón es montar encima. No sé si podrá hacer algo. Vamos a ver. La verdad es que se mata bastante bien el dragón porque es más difícil que te den. Bueno, también no te voy a dejar las monedas como el otro día porque hoy vamos más igualado y no tengo por qué darse ventaja. Este juego, lo tengo que decir. Me gusta mucho. La roski, no sé, no me voy a ver. Voy a cojar las cerezas que yo veo menos vida. Ay, qué hermano tengo. Vamos a tener el futuro, que venga, ahí. Dale. Anda, mira, si puedes dar bocado. Sí, lo acabo de descubrir que con el triángulo puedo dar bocado. Venga, venga, vamos a ver. Que no te suba la cabeza. Venga, 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 la princesa, la guarrilla. Uh. Venga, se la lleva. Venga, está esto, tío. Venga, cómo es que es sangriento que es como la arrancamos cabeza. Vamos a tener cerezas, roski. Ay, mira, mira. Venga, venga. ¡Dáme la toha, dáme la toha! ¡Dáme la toha! ¡Ay, cómo se caga el bicho! Venga, roski. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Es que qué arma te has cogido que llevas algo en un saco? ¿Es algo, lia, en un saco? ¡No seas la droga! Vamos, vamos a ver. Es corujete esto. Cuidado con estos que tiene hasta la fecha, que... Vean lo suyo. Vamos, vamos a ver... Para que va a tirar el dragón, para que va a tirar el dragón ese que ya me da cogido. Ni idea, yo estoy dandole a toros botones y no hace nada. Venga, estos son complicados, son complicados Si, algo, pero nada Qué fino se pone cuando habla Ay, Dios mío Venga Qué pesado, que soy más pesado Una panzama en brazos, vamos a ver Vamos para adelante, Rocky Mira, mira, otro bicho A ver, qué hace este A propulsión, mierda, a propulsión Venga, vamos para arriba, Rocky Más que a los GT Venga, vamos para arriba, Rocky La verdad que mi estilo de juego no es La verdad es una tostería, estoy encantado Eh, me ha sido mejor que tú Mira, para adelante, para adelante, no ha visto la mano, vamos para adelante Mira, 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 los pelufas Mira, lleva el tío la vara, lleva una rama ahí, puesta la mano El fuego va a mí, Rocky Que lleva menos vidas, que cabrón Es la única manera que tiene el Army Ajá, vamos para adelante, vamos para adelante Vamos para adelante, vamos para adelante ¡Pelufa! ¡Es un pelufa! Ah, me la voy a quitar, eh ¡Jajajajajajaja! ¡Jaja! Has cogido una rama Rocky, quítate con la rama, ¡hostias! ¿Qué vas a hacer? Decídete Ah, buen día Vamos a ver Vamos a ver Aquí las palabrotas Finas Finas y elegantes La vida se ha quedado Con el sango Ese tío A ver si para el siguiente partido Mira, mira Se ha cagado Vamos para adelante Dinero, dinero No dejes que se escape No dejes que se... Que se nos escapa Me cago en la hostia Rocky ¿Has hecho tú? Que no Pero bueno No pasa nada Como he sido yo No pasa nada Es que... Que juegazo Hostia Vamos a ver Vamos que se van Que se van La magia Bien, mira Los dos me los he liquidado Toma Toma Esto suena monstruo Un super peluchón Vamos a ver Es que... Va a parecer muy difícil Digo que parece que nos sueltan un montón de peluchines Pero... No, bueno, no es muy difícil Queda algo de magia Rocky Mi mano no la utiliza Más que botón Para atrás Y no hace nada Como tiene que ser Tiene que ser Madre mía Mano, nada más que estiende de FIFA De mierda de esas Venga, bicho Los peluches Tienen un hueso por ti Pero Rocky Tengo que decir Que lo he tenido que matar yo Jajaja Todavía que vienes Todos los bichos Para cabir Uy, se está cagando todo Hostia Es una pelea Rocky Ahi Todos tenemos que correr Tienen que montar Los perros estos Tony Si Hostia Mira, mira Que van cagando Los malrano Esto es todo Está complicado Los bambis Es tu perigua favorita, Roski, si, puede ir por atras que no te pilla con la mano, a no ser Si es que ha hecho carrera hasta acá, ha hecho carrera, madre mía, hasta ahora he listo Si es que no le pillo el truco, ya está, mira, mira, hay una luz, hay una luz, hay que meterse por donde está la luz, mira, ahí, bueno, eh, no, 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 no prende A ver, vamos a ver, mira la luz, algunas veces es difícil ver la luz, hacia la luz, me queda nada de vida y me va a matar Esperemos, esperemos, esperemos Mira, vamos, hay que dar poco, para este momento el infinito Por atras, por atras Mira, pues yo también muy jodido de vida, eh Mira, mira, hemos llegado, hemos llegado Bueno, pues de momento lo vamos a dejar aquí Porque se está haciendo muy larga la partida, lo dejamos Nos despedimos, adiós ¡Suscríbete!